Me platiné GTA Vice City y me llevé una sorpresa muy grata. El juego más allá de lo característico de cualquier GTA, como hacer quilombos por toda la ciudad, siempre me pareció muy cortina y genérico en su historia. Pero para ser sincero, nunca realmente le di una oportunidad al 100% de este mismo y todo lo que te puedo ofrecer hasta hoy. Y fue como una caja de sorpresas para mí. Como amante de la saga y jugador de la mayoría de los títulos de GTA, no esperaba encontrarme con tanta variedad y con que muchas de las mecánicas de GTA San Andreas fueron primero implementadas en Vice City, como los eventos de los estadios. Hay un sinfín de cosas divertidas por hacer que te pueden sacar más de una sonrisa, una carcajada o una puteada por lo injusto que puede llegar a ser. Así que acá les va mi experiencia platinando GTA Vice City, pero en la Poronga Edition. Esto es una serie de tres videos platinando toda la trilogía. Así que ahí tienen la tarjetita del San Andreas y suscríbanse para esperar el platino del GTA 3. Primero, como siempre, lo que están ligados sí o sí al modo historia. O sea que haciendo la campaña principal, indefectiblemente se pueden obtener. Consejo legal, por completar la misión Disturbios. Conexión Sudamericana, por terminar la misión Oferta y Demanda. El alma de la fiesta, por acabar todos con las manos arribas. Que lo tendría que pensar más, pero así a secas es la mejor misión del juego. Muy divertida, ingeniosa e innovadora para la saga. Tommy dos ruedas, terminar la misión Moto robada. Chofer, completar la misión Gira Publicitaria. Que en esta versión está recontra nerfear la dificultad, así que no se atamoricen que es sencilla. Calorcito en Little Havana. Completar Voodoo Troyano. Revueltas controladas, por acabar mantén cerca a tus amigos. La misión final. Siete logros que podemos decir que nos van a dar por el simple hecho de terminar cada una de las misiones del modo historia. Pero hay tres logros perdibles que son más complejos y requieren una tarea específica como ¡Qué hierronía! El cual en inglés tiene más chiste porque es Irony. Y consta de matar al promotor con un palo de golf en la misión Hierro Número 4. Picador Industrial. Matar a todos los enemigos en la misión Demoledor con las hélices del helicópterito. No pisándolos, no tirándole las bombas. Con las hélices sí o sí. Y se los recomiendo hacer antes de agarrar las bombas, así el cronómetro no empieza y pueden tomarse el tiempo que necesiten. Saluda a mi amiguita, o mejor dicho, por matar a Díaz con el M4 que te da Lance en la misión Borrar. Y después hay uno que es perdible, pero no es del todo el modo campaña. O sea, sí, si vos compraste el cine para avanzar en la historia porque necesariamente te piden que seas dueño de propiedades. Ahora, como no te piden obligatoriamente todas y es libertad del jugador decidir cuál comprar, es un logro mitad-mitad. No es mi primera vez, por no caerte de los techos cuando estás haciendo la misión punto G. Como solemos hacer, lo vamos a dividir en lo bueno, todo aquello que nos gigee y nos entretenga. Lo gris, eso que es un punto medio, no es un pijazo de hacer, pero tampoco es que te la pases de perlas. Y lo malo, que es donde te querés arrancar los ojos con una cuchara por el sufrimiento al que te estás sometiendo. El pisero. Ser pisero quizás no es lo divertido que parece, pero a mí me entretuvo. El tema es que lo pongo tan al inicio porque lo recomiendo hacer apenas spawnees en la isla. Caes ahí afuera del consultorio de Rosenberg y de ahí te vas a la pizzería a hacer las entregas. ¿Por qué? Para en realidad que recién saliste de la cárcel y lograste reinsertarte en la sociedad. La penalización de privarte de tu libertad dio los frutos necesarios para alimentar el ego del sistema carcelario precario con el que convivimos. Conseguiste un laburo honesto y estás buscándote la vida como un ciudadano modelo en un sistema capitalista que te explota hasta el hartazgo por enriquecer a unos pocos a costa de lo más preciado que podés llegar a tener, la vida misma. O simplemente porque completar esto te da 50 de vida extra que te va a ser muy útil en este juego que es bastante tryhard. Mercenario. Habrá que completar las misiones secundarias de las llamadas telefónicas, que a mi consideración son muy buenas y divertidas. Además no son muchas. Lo único malo es que te pagan una miseria. Se ve que en los 80 la vida de la gente valía 500 dólares. Qué locura porque acá en Argentina en pleno 2024 vale 200 pesos. Algo así como 0,00002 céntimos de dólar. Robo de vehículos. Ya dije en el San Andreas que algo que me vuelve loco es exportar autos. Por alguna extraña razón es una actividad muy divertida. Recorrer las calles en busca del auto de tu lista, manejarlo y venderlo. Es literalmente el título de la franquicia. Nada más que te haga que robar un auto para venderlo. Y es que literalmente el logro en inglés es Grand Theft Auto. Por eso se llamaba así. Solo que acá en Vice City es mucho más fácil dado que la variedad de autos es infinitamente menor y el mapa es más chico que cualquiera de las tres ciudades del San Andreas. Por lo que buscarlo se hace muy cortina. Me hubiera gustado hacer por lo menos una lista más. H2O de alta calidad. Apagar 10 coches cuando estemos laburando de policía matafuego. No se queden en los 10 y hagan los 12 niveles que le va a servir para el 100% del juego. Han llamado a la guambulancia en una clara traducción de... Esto requiere ser el típico paramédico de siempre, pero esta vez para logros sí son necesarios los 12 niveles. Que de igual manera sirve para el 100% así que hay que hacerlo. Y junto al de ser burrudo hay un par que son muy divertidos, pero primero el de ver. Campando a mis anchas. Esto es algo que se nos va a complicar siempre dado que no somos oficiales de la policía, sino más bien un justiciero anónimo que no tiene ningún tipo de derecho constitucional para acudir a estos crímenes. Entonces la mejor manera de hacerlo es con el Apache. Diría que con el tanque igual que en el San Andreas, pero no. Acá es muy lento, te bajan al toque. Tenés que tener mucho cuidado, mejor hacerlo volando donde nadie te joda. Que igual este loquito me robó el helicóptero en pleno vuelo. Ay, ¿por qué me caí? ¿Qué? ¿Me robó el tanque? ¿Me robó? ¿Qué? Amigo, este chabón me acaba de bajar del helicóptero. O sea, ¿ustedes pueden entender eso? O sea, imaginate que te roben el Apache. ¿Qué digo? Después aprovechando que tenemos un vehículo sumamente destructor como un Apache o un tanque, hacer el logro elefante en una cacharrería, que es provocar daño materiales por un valor de un millón de dólares. Básicamente romper y hacer bosta todo. Otro logro que es la cara de la saga. Si no te gusta esto, te recomiendo jugar al solitario speeder, hermano. A su vez, por hacer quilombo podés obtener manos manchadas de sangre por llegar a la tasa criminal de carnicero. Y soy famoso por obtener la atención máxima en los medios de comunicación. Todo relacionado al quilombo exagerado que podés llegar a liberar con un vehículo tan destructivo. Y a la vez de la vez podés conseguir Atrápame si Puedes. Clara, clarísima referencia al peliculón de DiCaprio siendo perseguido por Tom Hanks. El logro costa de obtener las 6 estrellas del juego. Para arrancar con una boludez chiquita, 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 está Manos Sucias. Que si lees la descripción del logro no entendés una goma. Dice soborno a la policía para reducir tu nivel de búsqueda. Y es algo que me dejó reculando con el culo lleno de preguntas. Porque que yo recuerdo, en ningún GTA hay sobornos como tal. Exceptuando el de Vice City Stories al morir o caer preso. Los sobornos tal cual son muy del Mafia 2. Pero se refería a la estrella amarilla que agarrás por el mapa. Sí, esta estrella para Rockstar es un soborno. Para mí siempre fue la estrella mágica que te saca la gorra encima. Llamarlo soborno es rarísimo. Pero es solamente eso. Teniendo un nivel de búsqueda tenés que pasar por encima de una y listo. Del punto A al punto B. Laburar de tachero. Volvemos a nuestra amargada vida emulando a Travis Bickle. Bueno, no sé si tanto porque Vice City es muy colorida y no es como estar, no sé, en San Fierro. ¿Por qué este logro no es tan divertido? Porque por más que necesites tan solo 25 viajes para el logro, para el 100% del juego vas a precisar llevar 100 pasajeros. Lo cual me pareció una exageración. A la vez que laburemos de tachero podemos sacar el logro oculto llamado Jonas y en los 80s. Que consta de escuchar por lo menos una canción o un podcast de cada una de las radios. Desde que habla el locutor presentando el tema hasta terminar la canción y que inicie otra. Y así con todas las radios. Va en gris porque, bueno, no tiene mala radio a pesar de estar muy recortada en la edición defectuosa. Y lo es divertido porque, bro, ¿quién escucha la radio, boludo? Andá a la cabeza de tu abuelo, escucha la radio, qué sé yo. Magnate de Vice City. Comprar al menos 10 propiedades, que son necesarias todas para el 100%. Así que indefectiblemente vas a tener que comprar la concesionaria Sunshine para exportar los vehículos y desbloquear el deluxo. El cual necesitamos para el logro No hacen Falta Carreteras. Que consta de alcanzar la velocidad máxima del auto. Este logro me hizo cortocircuito. Porque estuve una hora puteando y diciendo, ¿Cómo los boludos de Roadster hacen referencia a volver al futuro? ¿Tendría que ser que el auto alcance las 88 millas por hora? Y después dije, ¡ay, boludo soy yo! Porque literalmente es un diálogo del Doc. ¿Roads? Pero vamos a ir, no necesitamos roads. Bueno, el tema es que el DeLorean me decepcionó en todo sentido. Es maleta maletín. Igual se dice que en IRL el auto era pésimo, solo que era fachero. Ni siquiera alcanzaba las millas que se indicaban en la peli, lo tuvieron que tunear. Pero la facha, la facha no se la saca nadie, ¿eh? En este logro es necesario hacerla infalible para llevar un vehículo a la máxima velocidad. Ir al aeropuerto. Igualito que el de verdad. Ganar la carrera con el RC Bandit. Que no es un pijazo, pero dado que el autito se maneja como el culo, eh, meh. Para el logro solo necesitamos ganar la de los autitos, pero para el 100% son necesarias las tres. Incluyendo las otras dos de aviones y helicóptero. Detective de la ciudad. Los coleccionables normalmente irían en pijazo porque es un bódrigo buscar un objeto flotante por ahí. Pero dado que el mapa de Vice City es muy pequeño y gracias a las misiones de paramédicos, tenemos sprint ilimitado. Se pueden buscar tranquilamente a pata. Bastante ameno. Pero no entran los piolas porque tampoco es que sea el festival de la diversión mapearte una y otra vez 100 coleccionables. Es un claro gris para mí. Temerario. Por realizar todos los saltos acrobáticos. Esto siempre es un pijazo. Pero dado que son tan solo 36 de acrobacias, son bastante accesibles y terminamos cayendo lo mismo. ¿Entienden? ¿Caemos? Por saltos acrobáticos. Saltar, eh. ¿Caer? No, de pagarte una piña. Bueno, caemos en lo mismo de que el mapa es pequeño, entonces no es tan sufrible. Además ni es necesario caer bien, te reventás contra el suelo y te cuenta igual. Ahora, ¿por qué lo pongo en malo entonces? Porque la moto es lo más lloroncito que vi en mi vida. No puede ser que se te prenda fuego cayendo bien. Repito, cayendo con las dos ruedas, la moto sufre daño igual y se te prende fuego. Dejándote sin moto en el medio del techo. El pijazo es tener que ir a buscar otra moto o tener que ir a repararla después de 3, 4 saltos. Ahí radica el problema principal, porque el mapa es chico, las ubicaciones están cerca. No son muchos saltos, pero que la moto llore tanto y se prenda fuego por nada es... Para meterlo en la trompada del monitor. A ver si me salió, me está prendiendo fuego otra vez, boludo. Dale, no puede ser. Épico, chavales. ¿Y ahora cómo bajo? Igual Ángelo me dijo que Tommy no se saca vida saltando de acá. Definitivamente, es literalmente MacGyver, boludo. He hecho de todo por desbloquear el 100% del juego, para el que necesitaremos la mayoría de las cosas que ya mencioné y un montonazo más como las carreras de los estadios, el cono circuito, las carreras de Sunshine, las pruebas de helicóptero y las de trial. En sí son muchas cosas y la mayoría son divertidas, no me quejo. El tema, que a decir verdad, es todo, todo muy experimental. Se nota que Rockstar probaba con ellas muchas mecánicas nuevas que no llegaron a pulirse del todo, y para eso está el San Andreas. Entonces, al hacerlo, sentís una injusticia que la limitación tecnológica o experiencial te esté arriando a invertir más tiempo del necesario. Más en un remaster hecho con una IA, donde los bugs abundan. Termina uno cansándose por momentos. Y algo que no voy a entender, es que por hacer el 100% me den de recompensa que los autos tengan más resistencia. Explícame de qué carajo me sirve si ya me pasé todo el juego. Todo lo que había para hacer, lo hice. Lo hubiera requerido para que no se me explote la moto cada 2x3 de los saltos acrobáticos. No cuando voy a cerrar el juego para no abrirlo nunca más. Pedazo de zapallín. Bota a bota mi pelota. Esto es más de lo que digo. ¿Se supone que esto es un minijuego? ¿Tu intención fue hacer un minijuego? Porque esto es chocarte una pelota hasta tener suerte de invocar a hacer unos jueguitos. Mi primera página HTML, que decía Hola Mundo, era más minijuego que esto. Pero realmente no tengo consejos. No puedo ofrecerle nada porque la pelota vuela de una manera tan random que es impredecible. Lo saqué de pedo. Así que le deseo suerte y ojalá le agarren el truco, si es que lo tiene. Una es mejor que dos. Este me costó. No sé si porque realmente es difícil o yo soy muy boludo. Costa de hacer un caballito durante 30 segundos. Lo cual me parece una exageración dado lo chico que es el mapa y lo cambiante que son las calles. No hay muchas rectas como para sacarlo. Ahora, según vi en tutoriales, lo mejor era en la playa e ir haciéndolo de a poco. Colgás la moto sin soltar el de inclinarla y le vas pegando suavecito al de acelerar. Tenés que tener la paciencia de un monje porque la verdad que son pijazos y se te cruzan los NPCs que te cortan la racha. Llévate los canolis. Acá Roster nos quiso comprar con el hecho de referenciar a una peli que a cualquier gordo como nosotros nos gustaría. El padrino. Pero no basta con eso. Este logro es el más injusto de todos. Conseguir 100 millones de dólares en cualquier GTA es exagerado, incluyendo en el 5. Ni haciendo las inversiones en la bolsa para las misiones de asesino de Franklin podemos llegar a esa cantidad. Nunca pude comprar el club de golf siquiera. Y estos te piden que coseas 100 millones en un juego donde te pagan más por ser pizero que por una misión secundaria. Estamos todos locos. No queda otra que recurrir a la estafa piramidal del stallion. En el conocircuito vas a tener que ir sumando segundo tras segundo para multiplicar la guita hasta que te paguen una cantidad exagerada de plata. No te queda otra. Rockstar te obliga a esto porque es imposible. Yo estaba laburando de todo. Hasta iba todos los días recaudando mis negocios. Pero es imposible. Sin dudas el logro más injusto que tuve que sacar hasta ahora. Y para terminar, el último logro llamado jefazo. Jefazo. Con eso obtendrías el dichoso platino de GTA Vice City. Una experiencia muy grata. Recomendable a jugadores que no les importa adentrarse en juegos de tecnologías antiguas. No recomendable para los gamer actuales que lloran mucho por las limitaciones técnicas de los juegos de antaño. La verdad que si a mí en momentos me pareció tedioso que me crié con la Play 2 sin Memory Card, no me quiero imaginar a los que crecieron con la Play 3 o la 4 bajo el brazo. Aún así, si son amantes de la saga, los invito a explorar a profundidad este juego, que es como ya dije, una caja de sorpresas. Nunca pensé encontrarme con tanta porquería, con tanta variedad. Yo veía a Vice City como un juego muy cortina, que lo más impactante era su personalidad tan marcada. Esa ambientación fantástica. Pero me pude sacar ese prejuicio de encima y conocer todo lo que tiene para darte este jueguito tan icónico. Sin dudas un platino muy divertido que los invito a probar y darse el gustazo. Respecto a la versión en la que jugué, la Definitive Edition, los dejamos para otro video donde lo analiza a profundidad.